Música Nos ha saltado ya que nos vamos a pegar todos en el festival Vaya la emoción que va a dar veros ahí Es que... Yo no me lo imagino Guau Es que es muy guay, eh En realidad Me he encontrado el otro día a Alfred Digo, tío, pero es una cosa rara Siento orgullo de familia Siento orgullo de hermana Míralo, voy como presumiendo, ¿sabes? En plan de... son mis hermanos Ya, tío En OT no, en OT, en Eurovisión Buah, es que si lo mira desde mi casa en plan ¡Dios mío! Es que me muero Imagínate que por otro momento no eres tú, sino que va otra persona Intenta sentirlo así Un orgullo de familia También Voy al tallera, ¿por qué? Porque mis hermanos van a ir a Eurovisión Ya A representar a España ¡Dios! Buah, qué ganas de llorar Uff Va a ser muy guay Te des de ayer que me quiero romper Y no No No, porque si no empezamos todos Bueno, la historia que es la última semana Madre mía Es que mira Es que mira Esta gala de Eurovisión fue súper guay porque sabíamos que, en verdad Pasar a lo que pasase iba a ser muy guay porque Nos iba a hacer ilusión a cualquiera fuese quien fuera Sí Pero esta gala es como... Es guay también porque gane quien gane, nos va a hacer mucha discusión, pero es el final Entonces es como, al mismo tiempo hay un sentimiento de... Súper melancólica Sí ¡Qué guay! Os he traído esto para que hoy la última clase os vayáis así con gorra, te-te-te ¿Vale? Ponernoslas a vuestro... No me queda muy de miga, pero... No me va a quedar fatal Qué va Pero la pones arriba, abajo... Abajo, arriba no Oye, ¿por qué a mí me queda tan mal? Me estoy deprimiendo mucho No, 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 no Hay que saberla llevar igualmente, pero nos vamos ahí, ahí Me siento como de tu grupo de baile Por eso digo, ah... Venga, vamos a hacer... ¡Es la vida, tío! Que es la última clase, tío ¡Vamos! ¡Ves! Me lo bailan esta canción... ¡Me encanta! ¡Suscríbete! Soy consciente de que muchos no sabíais que íbais a hacer esto. Muchos no habíais tomado nada y habéis hecho el esfuerzo de estar aquí. Yo solo valoro, lo dije el otro día, bueno, hace unos días, que lo valoro un montón, porque no es fácil. Así que para mí, un placer. Hola, ¿y nosotras? ¡Ay, sí! ¡Un abrazo, venga! ¡Te queremos! ¡No nos vas a cantar hoy, que es la última clase! ¡No! ¿Por qué no? Pero en la fiesta sí. En la fiesta lo que quieras. Joder, bueno, sí, es última clase. No pensaba hacer clase hoy, pensaba más hablar un poco de cosas que os inquietaban o algo así, si os podía ayudar en cosas. Pero bueno, cuando a ti te preguntan, o a ti, quiénes son tus referentes, siempre tendemos a decir, pues, Michael Jackson, no sé qué, ¿no? Gente, pero... Y es obvio, o sea, son los que realmente han triunfado, se han realizado, pero bueno, lo del triunfo, estamos en operación triunfo, pero yo creo que han pasado muchos años también, desde la primera edición. Y creo que hemos madurado también en cuanto a este formato para entender que el triunfo tiene muchas acepciones y muchas formas de llegar a él. Y al final lo que importa es estar en paz contigo mismo en todos los sentidos. O sea, no estoy aclamando como el no éxito, ¿vale? Para nada. Pero estoy diciendo que también es una posibilidad. Que no os agobiéis con las cosas. Que vayáis para por todas, que disfrutéis de todo, pero que si no funciona, pues no pasa nada. Porque a lo mejor funciona el año siguiente. Lo que está claro es que vivís, ¿no? Por la música, o sea, llena de... es lo que os da vida. Y como es tan importante, pero a la vez es tan vital, lo tenéis que cuidar. Y no veniros abajo a la... ¿sabes? A lo poco que algo no sea exactamente como queríais. Nunca sabes de dónde van a salir las cosas. O sea, está bien ser muy fiel a uno mismo, pero a veces eso tiene que ver también con haberte probado cosas. Yo tengo ahora 43 años, voy a cumplir 44, y si me miro, me hace dos, era como... ahora soy más feliz. Más feliz porque he hecho más cosas, me he conocido por sitios que pensaba que no me conocería. Es que hoy estoy... en catalán decimos tuvet, que es como... ¿cómo sería? Blandito. 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 Sí, un poco. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo pinta la final? Ahora es un poco... estamos muy contentos porque queremos aprovechar los últimos días, pero es verdad que hay un poco sentimientos encontrados de... no queremos que se acabe en realidad. Para mí esto es una cosa increíble que yo creo que habéis proyectado mucho. O sea, siempre en estos concursos está esta cosa de que acabas viendo que hay como... rencillas por el que quiere ganar, el que quiere no sé qué, el que... y se ha visto prácticamente nada durante toda esta edición de eso. Y es increíble. O sea, ha sido muy musical y poco concurso. En ese sentido. Y una cosa que habéis hecho vosotros y que habéis cambiado un poco las cosas es que... o sea, emanáis amor. O sea, la gente básicamente os quiere. ¡Muy bien! 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 ¿Cómo vas a cantar diciéndonos lo que tenemos que hacer? No lo sé. ¡Ay, pobre! ¡Estás fatal! ¡Estoy fatal! ¿Qué haces aquí? ¿Te cortaste el pelo? Esa es la pregunta. ¿Podrías haber hecho un Skype y ya está? ¿Qué te hiciste en el pelo? ¿Qué me he hecho en el pelo? ¿Nada? Pues que no... Que la ha quedado así. Parece el príncipe de Bekela. Llevo desde el sábado por la noche metido en la cama. ¡Ay, pobre Dios! Me agobia mucho esto. Quítatelo. Póntelo aquí. Y cuando se vayan a acercar... Quítatelo. ¿Vale? Hacemos un pase. Venga, va. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Entonces, entra Rafael, pasamos a sí menor. Pobre Manu, no te preocupes. Me sabe mal. Solo para tu ser Manu, ¿no? Me sabe mal, me sabe mal. No nos vas a pegar nada y si nos lo pegáis no pasa nada. No, no, no. Tenemos excusa para hacerlo. Que os vais a morir si os pego esto. No, porque el virus de una persona u otra va mutando a menor. Pues entonces... Vais a morir igual. El que lo cogió antes que tú. Una cosa, en el pase de micros haremos la de Rafael, ¿no? Claro. Es la del directo. Es la del directo. ¿Y vendrá Rafael? No, no. Al pase de micros. Claro, no. Listo. Gracias, Manu. Ponte bien, ¿vale? Ay, Dios. No sé cómo va, ¿eh? Y luego repites otra A y ahora añades la octava. Vale, vale. Ser invisible. Ser invisible. Vale. Vamos a crear una atmósfera en el primer estribillo. Luego, cuando quieras crecer y crecer, y ser grande, ya estaremos en el... Ya iremos ahí. Ya iremos. Vale, vale. Pero para el primer estribillo, búscate algo diferente. Yo qué sé, algo... Y empezar el primer estribillo abajo, ¿sabes? Y hacerlo pequeñito. En plan, yo qué sé... Me da miedo cansarte. Sí, es que me pica. No sé. No es porque no tal, pero es que de repente... No, es que lo he notado. Estoy normal y de repente... En el agudo... Me pica. Te ha picado. Sí. El agudo cuando ha ido, al primer agudo tal y por eso paraste. Es como si de repente... Y... Sí, sí, sí. Un calambre. En un tema, pasaremos por todo el rango dinámico. ¿Sabes? Que es lo guay. Que pasen mil cosas. El principio súper pequeño, pum, el estribillo, luego no sé qué... Y acabas... Tal y como empezaste. Va, genial. Vale. Creo que está muy guay. Lo único que te falta es que no estés tan cansada. Ya. Poder, ¿sabes? Hacerlo disfrutando un poco más, pero yo creo que está muy bien. Bueno. Me voy a callar un rato. Hazte el silencio, exactamente. Y mañana no te preocupes que pido que nos guiamos y nos revisamos. Vale. Vale. Gracias, mamén. Nada, bonita. A ti. No, no, esto no. De repente vamos a volver al pasado y vamos a recuperar Bambán. Que además te quedaste con la espinita. Por favor, es que... Porque jolín. Mira, pues que sepas que le tengo más miedo a Bambán que ha hecho el de bien. ¿En serio? Me voy abajo, Amaya. Sí, sí, bebé. ¿Te ha servido de algo? Me ha servido, pero es que de todo. Te lo prometo. Gracias, Manu, de verdad. ¿Te gusta así? Me encanta. Por este camino. Me gusta mucho más, sí. Gracias. Vamos a hacer un momento de frente, la caminada, para que la veas. Vale. Tú, súper sexy, súper cañón, rollazo, actitud, ¿vale? Claro, como siempre, ¿no? Como siempre, ¿eh? Como siempre que te veo. Cántame tu canción, que le echo un vistazo. Charan, chan. Ca, ca, cara, ca. Y ahora lo que hago es pisar con la derecha adelante, pero de nuevo hay una pisada que te devuelve hacia atrás. ¡Eso es el slide! Muy bien, eso es. Es que ya, es que me matáis con los términos técnicos y todo. Es como, Dios, qué pro. Please don't stop the, please don't stop the music. Entonces todos estos armónicos te los vas comiendo por estilo, ¿no? O porque te gusta ahí, ¿no? No sé. Tranqui, tranqui, tranqui. Y. Bang, bang. Para, va. He, he, he. Vibre. He, he. Un, dos, tres. Se repite. Es que yo creo que te lo lleva a un sitio donde vas trabajando aquí. Please don't stop. Y entonces te vas cansando. Entonces tienes que elegir entre querer ponerlo ahí o ponerlo en otro sitio que te cansen menos. Ya tienes que elegir si lo quieres ese sitio por estilo o no. Podemos probar el otro y tú decidir. Vale. Que te ahogues un poco. Sí, es lo que me estaba preocupado por eso. Vale. Podemos hacer varios planes en función de las necesidades. Vale, vale, vale. O sea, que no te ahogues por eso que buscaremos que llegues con aire. Please don't stop the music. Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music. Vale, pero sube de afinación por empujar, ¿eh? Ojo. Entonces, tenemos que volver, que ya me cuentas que va a haber unos cambios de la música. Vamos a practicar una parejita que te he traído preparada. Para el puente. O sea, solo bailo el puente, ¿no? Claro, claro. Qué bien, qué bien. Vale, vale. Esta es la idea, porque además en el resto de la canción para mí no tiene sentido que lo haga más. Y que viene el chico al puente, bailamos y se va. Exacto. Vale. Entonces has terminado aquí con la pierna izquierda estirada. Y ahora lo que hago es meterlo hacia adentro para pisar y abrir. ¿Vale? Esto es. Chica, qué tanguera. Una. Una más. Te estás cogiendo muy rápido, muy bien. No, no. Perdón, 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 perdón. Es que la traigo súper así. Claro, pero es que... Olvídate desde ya. Dale. Pero si lo respiro después del swing queda bien, ¿no? No. Sí, porque antes lo he hecho y no te has dado cuenta. No, 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 no. Que sí, hombre. No, no, no. I'm gonna swing from... No. I'm gonna swing from the chalet. Y ahí, si quieres... Vale. Un, dos. Vale, mete un poquito más la rodilla. Tiene que ir como justo detrás de ti, ¿sabes? Estabas un poco aquí. Sí. Soy un perro meando. Eso iba a decir. Esto es perrito. Me voy a callar, ¿eh? Me voy a callar. Me trago mis palabras, ¿eh? Porque ella respira después de Lime. ¡Toma! ¿Has visto cómo respiras? Me trago mis palabras. Es que la gente necesita respirar para cantar, ¿no lo entiendes? Sin romper el brazo. Para, para, para. Shum, pum. Exacto. Me voy a vivir mucho, ¿eh? ¿Sabes el rollo que le he dado con los Javis? No. ¿Sabes lo que dice? Porque tú sabes inglés. I'm gonna swing from the chalet. From the chalet. And I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. En plan, como que ya está. O sea, ya. Ese sí. ¿Te gusta cómo giro? Me encanta. Cada vez giras mejor. Ah, bueno, en ese momento. Pensaba que decías el promenad. Digo, el promenad. Cada vez te sale mejor, ¿eh? ¿Qué va? Si parezco todavía un perrillo. Guay, es que espero vivirla mucho. Porque para mí lo que dice, si me lo llevo a lo que yo digo, es muy guay. Y lloraré. O sea, no es la canción, pero que esa noche voy a llorar un montón. Perdón. Esa vez se lloraremos todos. Qué mono, Manu. Cuando estando hecha una mierda, porque se le ve el pobre. Bueno, a ver, tampoco he hecho una mierda, pero cuando estando muy mal, viene. Yo también he tenido eso y ¡buah! Yo una vez tuve la infección de orina y diarrea a la vez. Uff. ¿Y no te pasó nada? Morí. Ya. Si tú tienes infección de orina y mantienes relaciones sexuales con tu novio, ¿qué te pasa? No puedes, de lo que te duele. Vale. ¿Y si se hace? ¿Por qué al principio no la tienes? ¿Si lo puedes pegar a tu novio? No, porque es otro agujero, ¿no? No tengo ni idea. O sea, cuando haces pis… O sea, yo sé que sí que es otro agujero, pero no tengo ni idea. Claro. Entonces, realmente tampoco te tendría por qué doler. Claro, es que te duele. Porque si es otra… ¿Pero te duele ese agujero? Ah, dices al… 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 Ah, no. Pero es que te duele aunque no lo hagas. Claro. Ya os digo que nunca en mi vida he tenido infección de orina, ¿eh? Pero… Igual también al meter… El… El… El pito por el agujero… El otro agujero que está al lado es como que se estrecha un poco, ¿sabes? Y entonces es porque… Al final se mueve aunque… Al final todo te acaba doliendo. Claro. Se nos está yendo la conversación de las manos. Ya. Vamos a pararla ya. Hola. Hola. ¿Qué tal? Así de entrada igual decís. Qué coño son estos tíos. María Escoté y Palomo Spain. Son dos diseñadores de moda y Televisión Española en nada va a estrenar un nuevo programa que se llama Maestros de Costura. Ellos son parte del jurado junto con Lorenzo Caprile. Y ahora os traigo… Os entro el… Dos… Que no tenemos ni idea. Que no tenemos ni idea. Porque ya hubo tres meses aquí. Ya, esto es verdad. No tenemos ni idea. Bueno, cuando salgáis, cuando salgáis. ¿Y os interesa la moda? Sí. ¿Os gusta? ¿O no mucho? Es guay, sí, sí. ¿Sí? Nos han traído algunos diseños suyos. Qué guay. Es muy bonito ver, ¿no? Como la música… Pues como vosotros con la música, nosotros con la moda podemos transmitir mensajes, ¿no? Es nuestra forma de expresarnos. Como hiciste tú con tu traje, ¿no? En la última gala. Entonces nosotros queremos transmitiros eso. Que igual que vosotros transmitís todo con la música, nosotros lo hacemos con la moda. Y nosotros, para hacer moda, escuchamos música. No podríamos hacer moda sin música. De hecho, nos inspiramos en muchos artistas, ¿no? Tú tienes colecciones inspiradas en Bowie, ¿no? Yo tengo colecciones inspiradas en Bowie. Qué guay. En todas las colecciones, o en la mayoría, hay looks inspirados en Cher. Yo tengo vestidos que se llaman Sonia en Cher 3. Mi colección no era Cher. Mi colección no era Cher. Entonces, para nosotros no es simplemente un look. Nos encanta ver cuando la música se une con la moda y creemos que es muy importante para vosotros. Es muy importante que tengáis un mensaje que vaya con lo que cantáis y con lo que hacéis, ¿no? Que vuestro look un poco represente también, pues, vuestro estilo, ¿no? Y que eso sea único y que realmente os peguéis a eso, ¿no? Que hagáis lo que hagáis si os gusta y creéis que es lo real vuestro, ¿no? Y que os sale natural. Eso es lo que tenéis que seguir, aunque la gente os diga perrerías. Yo he querido traer como prendas icónicas mías con las que he trabajado con artistas. Podéis ir, tocar. Sus pinchos. Sí, podemos. Claro, lo que queráis. Vamos a traer una pequeña muestra. Malibu la cantaron, ¿no? Sí, la canté yo. Pues, en el videoclip de Miley, Miley va vestida de mi ropa. ¿Tú has visto el videoclip de Malibu? Que lleva un top así, como así está ella, como cantando en las cascadas. ¿Esto es mía? Sí. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Qué guay. Es un instrumento que siempre me ha vuelto loco. De no verte nunca más. Espera, perdón. Vale. De no verte nunca. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Ya está? Sí, ya. Hazme este de no verte nunca más con cuello en su sitio. Cómo lo captas todo. Qué fuerte. Pero lo notas tú, ¿verdad? Dentro. ¡Corto! Ya, ya, 8 compases. Bueno, como el de Georgia, creo, ¿no? No, tienen que ser 16. De no verte nunca más. Todavía no está en la cabeza. Déjame que te manipule yo. ¿Por qué no vuelves a tocar al final? No, no. Es una pena, Alfred, porque tienes toda una vuelta que te sobra. Ya, pero prefiero pasármelo bien en esa vuelta. No te lo pasas bien tocar de otro mundo. Exacto. No, ya, ya. No, pero prefiero... Sería muy guay, ¿eh? De no verte nunca más. Vale, ahora implícame el cuerpo. Implícame el brazo. ¿Al final tienes esos compases? ¿Sí? ¿Te lo he hecho, Manu? De no verte nunca más. Vale, ojo. De no ve, 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 ve. De no verte nunca más. El otro. ¡Alfred! ¡Hostia! He flipado ahora, ¿eh? Para mí el principio es demasiado soft de acentos. No de volumen. ¿Vale? ¿Vale? Como de... Yo adivino el parpadeo. Claro, yo adivino el parpadeo. Alfred, para mí, creo que te queda súper bien esta canción, pero que la haces como si la estuvieras medio marcando. Lleva adivino el parpadeo. Que lo hagas, ¿sí? Sí. ¿Qué estás de coña? No. Si pudieras hacer tú un diez de esta canción, para mí estás haciendo un cuatro, un tres. Sí, de lo que tú puedes conseguir me refiero. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Ya no tienes ganas de hacer más. Me tengo que pegar tres duchas al día porque si no, no aguanto. No te despiertas, ¿no? Camuflaje total. Nunca vienzo vuelvo a aprender a volar. Ser invisible. Al marcarlo así te ayudan los acentos. Luego ya tú le pones tu pauta que tengas que tener, pero vocalmente te ayuda a tener que marcar ciertos sitios. Claro. Lo siento, es que me pica muchísimo. Y es que está altita de cojones, ¿eh? No, pero ayer la cantaba perfectamente. No tengo problema. Es mucho grave. También. Sí. Las canciones de Miriam. Vale. Está guay, ¿eh? Está muy guay. Tienes a Catalina llena detrás de ti. ¿Cómo? A Catalina. ¡Qué susto me has dado, por favor! ¿Quién es Catalina? ¿Quién sabe meterle la N? Estás diciendo invisible todo el rato. ¿Sí? Sí. El IBC. Hostia, Val. Él se llama Lorenzo y la Luna Catalina. Ah, bien. De pronto digo, yo qué sé. Se está viendo por ahí, por favor. Mi cara. Mi cara de susto al volver. Tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas. Que con indiferencia... Tuya es su vida, tuyo es su querer. Quiero que me digas cosas, que siempre tienes algo que decirme. Tuya es mi vida, tuyo es mi querer. No, tuya es su vida, tuyo es su querer. Y Gardel canta, tuya es su vida, tuyo es su querer. ¿Sí? Hostia, ¿sí? Cántalo como te salga del rabo. ¿A ti te gusta? Es que a mí me gustas mucho tú. Ah. Hostia. Sí. Qué sorpresa esto. Y aunque no quise el regreso... Y aunque no quise el regreso... ¿No? Ay, yo lo cantaba en mayor. Y aunque no quise... A ver qué hace Gardel. I'm gonna leave... Like tomorrow doesn't exist... Like it doesn't exist... Y aunque no quise el regreso... Y aunque no liiii... Y aunque no quise... No... Y aunque no quise el regreso... Uno a uno... I'm gonna fly... Like I fell through the night... Feel my tears as they dry... Tuya es mi vida... ¿No? Claro. No. La vieja calle donde el eco dijo... Tuya es mi vida... Tuya es su vida, tuyo es su querer. ¿Seguro? ¡Hostia, pon a Garbel, pon a Garbel! No agantes más. No agantes más, ¿por qué? Que no, que en realidad me veo cómoda, ¿eh? No me está doliendo nada, te lo digo de verdad. Creo que es por la colocación que Mami me ha enseñado durante todos estos tres días. Bravo, Mami, bravo. Tuya es su vida, tuyo y yo. Tuya es su vida. Dos a uno. Lo que sí que creo es que a lo mejor puedes darle un poquito más a las dinámicas. De menos a más y que realmente que provoque esa sensación. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve. ¿El pasado? ¿El pasado? ¿No te gusta? ¡Qué bonito el pasado! Pero en plan de petar menos el estribillo este primero, ¿eh? Claro. O sea, mesurarlo para que realmente cuando sea lúcido... Está hecho como por si te has dormido, ¿no? Si estás en la primera parte ahí... ¡Ey! Sí, es que... Es que es lo que más me da miedo, que se vea una canción muy chillada. No, no, no. No digo chillado, ¿eh? Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve... ¡Oh, dos, dos! ¡Este es un dos, dos, pero por todas las cuadras! Es que qué guay, ¿eh? Yo esto lo canto cinco veces en mi casa antes de venir aquí y ya al día siguiente estoy afónica, pero no disfónica, afónica, simplemente... Afónica. Completamente. La de cosas que aprendes en Operación Triunfo. Miracán... Me y Odrte Jedesos... No, no... No. No, no. No.